Hola, me encanta pintar. Hace unos cuatro años decidí enseñar a mí cómo pintar con el fin de diseñar y aliviar el estrés. También me encanta el teatro en vivo, como me gusta ver musicales como Gris y recientemente fui a ver The Lion King en vivo en Raleigh. Me gusta esta pintura detrás de mí porque lo hemos tenido en nuestra casa desde hace años. Es pintura. Fue pintado por mi gran, gran tía abuela. Me encanta cómo la textura de la pintura hace que parezca real. Me encanta la playa y esta pintura me recuerda a ella. Los colores son tan brillantes y realistas. Esta pintura ha sido siempre alrededor de la casa, pero nunca he dado cuenta de la belleza de ella hasta que esta asignación, nación, y me gustaría poder tener la oportunidad de ver más su de arte. Mi ciudad natal en Tarboro, North Carolina o Carolina de Norte. Es una pequeña ciudad con cerca de 11,000 personas. Mientras caminaba por mi comunidad, vi que no hay mucha técnica. Música, tales co-pinturas escutadas o música. La arquitectura de las casas y edificios en el todo Tarboro son muy especiales. Mi ciudad fue establecida en 1760, por lo que ha un montón de viejas, casas que se ven muy diferente a la nueva arquitectura. Me gustaría que la gente vea edificios como el arte más en el mundo, menudo. El estilo de la casa son normales en Tarboro. Si no hay personas que son de por aquí, creo que puede ser visto como una forma de arte.